¿Le gustan las películas de vaqueros? Las series de vaqueros seguramente se acuerda usted de la pequeña casa en la pradera. Las niñas aquellas, las chicas Ingalls, corriendo por acá y por allá haciendo cositas, todos muy bien, qué bonito. O el gran chaparral, Manolito y toda aquella gente, bonanza. Y por supuesto el llanero solitario con su fiel asistente nativo americano, Toro, y su caballo, Silver. ¿Se acuerda? Bueno, probablemente recuerde más las películas de Wyatt Earp y todo aquello. Pero hay muchas historias del lejano oeste que vale la pena contar y que son poco conocidas. Acompáñenme. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero que nada hay que entender lo que era el lejano oeste. El lejano oeste, para 1870, después de la guerra civil y de todo aquello, era la frontera hacia los territorios que no habían sido todavía reclamados por el gobierno central de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ese entonces, esa frontera estaría un poco más allá de Kansas, del estado norteamericano de Kansas. Y había muchos problemas. Después de aquello, era territorio Comanche. El que se adentraba ahí, una de dos, era porque era muy tonto. O porque era un forajido que estaba huyendo de la ley y sabía que en aquellos territorios nadie lo buscaría. Más allá también estaban los territorios mexicanos. Así que tampoco era un territorio amable hacia los estadounidenses, ni mucho menos para los inmigrantes. Fue una época de gran migración. Muchísimos europeos, chinos, personas del África llegaban allá. Pero especialmente, muchos europeos, entre los cuales llegaban alemanes, letones, franceses, italianos, noruegos, belgas, de los Países Bajos, etc. Había un interés por parte del gobierno federal de los Estados Unidos por conquistar el lejano oeste. Para ello habían desplazado a los pueblos originarios, las naciones originarias. Fue un proceso muy violento. Todo aquello significó la muerte de muchísimas personas nativas americanas. Sus tierras, donde vivían, fueron reclamadas por los inmigrantes. Así se llamaba el proceso, claim, reclamo. Básicamente cualquiera que llegara y pidiera tierra la podía tener. Solo hacía falta que se comprometiera a trabajarla y que marcaran adecuadamente estos lugares. Así, por ejemplo, conforme se iba avanzando el ejército, los yanquis, se encargaban de ir despoblando todas estas regiones de nativos americanos, expulsándolos hacia las regiones reservadas para ello, que de hecho se llamaron reservaciones. Y en muchas ocasiones exterminando a los nativos americanos, bajo la premisa de que eran tierras que no se ocupaban. Y no se ocupaban porque el nativo americano no era un pueblo agrícola. Era un pueblo cazador y un pueblo recolector. Por lo tanto, movía su ubicación frecuentemente en un mismo territorio. Así, los Shoshone, Comanche, Apache, Sioux, bueno, todos ellos, tenían sus propias regiones. De donde no salían, pero cambiaban de lugar sus campamentos. Y con ello, cuando llegan los colonizadores, todas estas personas, lo que hacen es apropiarse la tierra y comenzar a cultivar, construir, hacer fuertes, hacer ciudades, pequeños pueblos. Y la realidad es que aquello era espantoso. El lejano oeste era un lugar muy sucio. Los pocos pueblos que había, que podían llamarse pueblos, eran lugares muy poco salubres. Había falta de agua, había nulos servicios, suciedad, falta de higiene, los alimentos no eran conservados. Bueno, bueno, bueno. Y vivir fuera de los pueblos. También era extraordinariamente peligroso por muchas razones. Primero, porque estaba uno expuesto. Expuesto a todo. Expuesto a los bandoleros, expuesto a los nativos americanos que coléricos iban y mataban a todos los que encontraban, a las enfermedades, al agua sucia, a la falta de alimento, a los inviernos terribles. Se requería una madera muy especial para sobrevivir en el salvaje oeste. Eso es una realidad. Muy lejos del llanero solitario, muy lejos de todo eso, los colonos que llegaban y comenzaban a construir un futuro, se arriesgaban a morir ahí mismo. Y eso ocurría con cierta frecuencia. Entre otras, había mucha delincuencia. Y esta delincuencia era tan frecuente, porque muchos que cometían crímenes en el lado oeste, hacia la costa atlántica, escapaban buscando la seguridad de los territorios del oeste, las regiones apartadas y solitarias, y en su camino tomaban lo que podían, y cometían toda clase de atrocidades. Pero había otro problema también, y es que muchos que buscaban el sueño de tener sus propios ranchos, sus propias tierras en aquellas regiones, obviamente viajaban cargados de cosas. Llevaban consigo a la familia, llevaban consigo semillas, utensilios, armas, dinero, para llegando a esos territorios comprar lo que les hiciera falta. Lo que significaba que eran un bocado verdaderamente delicioso para las gavillas de delincuentes. Y luego estaban los solitarios, aquellos que iban a la aventura a buscar fortuna para luego escribir pidiendo que viniera toda su familia, viajando en incómodas carretas de ruedas de madera, tiradas por unos pocos animales, una situación muy inquietante. Y sí, efectivamente, el salvaje oeste era muy salvaje, y se requería esa característica peculiar, no tener piedad para nadie ni para nada. Por supuesto, había excepciones. Probablemente la pequeña casa de la pradera estaba en un lugar en donde no hubiera todo eso, por eso se veían todos tan contentos. Pero volviendo al tema de, vamos atrás en el tiempo, 1870, y estamos en una región del actual territorio de Kansas, conocido como el Condado Labette. Durante años había habido un camino que unía las diferentes comunidades que se habían asentado. Fort Scott era la fortificación militar, y ahí en el camino había algunos pequeños poblados a través de un caminito conocido como Osash Trail, era una región de los nativos americanos Osash, y se habían comenzado a asentar todo tipo de personas. En ese 1870, la comunidad como tal era muy pequeña, habría unos 100 colonos, y estaban llegando numerosas personas. Por eso no fue sorpresa cuando se presentaron aquellos dos que pidieron un predio. Hicieron un reclamo, es decir, reclamaron la tierra. Se les otorgó una propiedad a cada uno, eran padre e hijo. Se hacían llamar Bender, John Bender padre, y John Bender hijo. Solicitaron aquel predio, y se les entregaron 16 acres a cada quien, cercano a un pequeño arroyo, lo que significaba muy buena agua y un muy buen lugar, aunque en realidad nadie lo quería, porque era una planicie donde soplaba un viento espantoso, no había casi árboles, y no prometía mucho aquello, pero en invierno aquello sería terrible además. Padre e hijo eran dos personajes muy peculiares. Le platico, Pa, el sujeto más viejo, era un hombre de cincuenta y tantos años que parecía un monstruo, era enorme. Debe de haber medido por lo menos un metro noventa, si no es que dos metros, y era un armario caminante, gigantesco. Además tenía una cara de pocos amigos que realmente intimidaba. Pero entre otras cosas además no hablaba. Lo poco que hablaba nadie lo entendía, porque hablaba con un acento alemán, o por lo menos de alguna región de Europa del norte, porque solo Dios sabe en realidad de dónde venía, porque nadie hablaba alemán, así es que este tipo hablaba en eso con su hijo que le contestaba y entre los dos ahí medio se entendían, pero el hijo hablaba bien el inglés, lo hablaba fluidamente, y lo hablaba bien, aún con un poco de acento europeo, pero lo hablaba bien. El chico era simpático, guapetón, medio rubio, ojito claro, una barbita arregladita, bigotito, fuerte, esbelto, atlético, aunque se reía de formas muy raras. Todo el mundo notó el detalle de que los ojos estaban muy juntos y al momento de hablar se reía y se reía y se reía y era incómodo. Alguien dijo que este probablemente estaba medio loco. El padre no. El padre a todos los miraba y si murmuraba algo nadie entendía lo que había dicho. El hecho es que ya marcaron sus tierras y ahí los dejaron. A los pocos días llegaron trayendo una carreta cargada de madera y comenzaron a construir una cabaña. Esto no era raro. La gente llegaba, marcaba la propiedad de tal manera que esto es mío, y acto seguido comenzaban a construir algo. Eran grandes trabajadores, eso queda claro, además muy fuertes, porque muy pronto hicieron una especie de sótano pequeño, no muy grande, escasamente un metro ochenta de alto, así es que no cabía muy bien alguien ahí, y después pusieron una serie de piedras acomodadas y sobre de esto empezaron a construir una cabaña. Más allá fueron construyendo un granero y un establo, y pronto empezaron a excavar un pozo, pero no salió agua, así es que se fueron y excavaron a otro lado y ahí sí salió una poca de agua. La cabaña como tal no era una obra maestra de ingeniería, era simplemente una habitación grande, un cuarto grande hecho de madera, que debe de haber tenido, por lo menos, o cuando se quedó mucho, unos cinco metros de lado por unos ocho, cinco por ocho, eso era aquello, unas pocas ventanas, una puerta al frente, una puerta atrás, y Sanz se acabó. Muy pronto estaba hecha. Así que un buen día mandaron traer a la esposa y a la hija. Pasado algún tiempo aquella gente los veía, no hablaban mucho. Bueno, el chico sí, Joe Chico, John Chico sí hablaba más. Era muy parlanchín, de hecho era incómodo porque era muy parlanchín y ese detalle de que siempre se reía, pero al mismo tiempo alguien que fuera conocedor se daba cuenta que eso no era real. Es decir, navegaba con bandera de tonto, pero la realidad es que era muy sagaz y sacaba lo que quería. Tras algún tiempo llegan dos mujeres, en una carreta toda destartalada que habían comprado del ejército, de segunda. Traen ahí unos animales medio enclenques. La mujer es particularmente desagradable. Cuando llegan y comienzan a comprar algunas cosas, se presenta, John Chico las presenta, ella es Kate, mi madre, y ella es Kate, mi hermana. La madre es una mujer seca, seria, no habla nada. John se apresura a decir es que no habla inglés. Solo habla alemán. Tiene esa mirada osca, hostil, grosera, siempre con el pelo amarrado atrás con una expresión fea. Es una mujer muy fea. Parece bruja. En cambio Kate, hija, es una chiquilla de unos 20 años. Un bombón. Un verdadero bombón. El cabello es color castaño rojizo. Bellísimo. Y tiene la cara de una palidez extraordinaria con unos ojos claros, metálicos, entre gris y azul. Delgada, muy muy simpática, muy parlanchina, alegre, se mueve con rapidez. Cuando llegan al pueblo ella y John, su hermano, entran a las tiendas y la gente se acerca y ella es la que se ríe y platica y muy pronto incluso va a la iglesia. Es ahí cuando deciden poner un negocio. Resulta ser que la cabaña y la propiedad de los Bender están a la orilla del camino Osage. Y ese es el único camino que va hacia la vet desde Fort Scott. El que vaya para allá tiene que pasar por aquí. Por lo que pintan un tosco letrero que dice tienda. No es muy explícito y no habla mucho, pero es tienda. En la parte de atrás siembran un montón de manzanos. Por allá siembran algunas verduras. Tienen ahí unos animalitos, una vaquita, dos, tres, lo que sea. Tienen el pocito y cuelgan aquello. Por supuesto que para los viajeros es muy cansado el viaje. Viajar de un punto a otro puede tomar 10 días, inclemencias, problemas, hambre y de pronto a mitad de la nada, así como se lo estoy diciendo, en medio de un paraje donde ni árboles hay, aparece una cabaña que dice tienda. Por supuesto que se paran y estando ahí sabe algo. Les ofrecen comida. Los hombres que llegan ahí, generalmente son hombres, pueden bajar, comer algo e incluso si es tarde por la noche pueden quedarse. La cabaña como tal no tiene divisiones, no tiene una recámara ni mucho menos. Así es que el que quiera dormir, pues dormirá ahí en el piso. Pero hay un espacio techado con una puerta, hay una comida más o menos sabrosa y el espacio se divide de una forma muy simple. La lona que cubría la carreta en la que llegaron las mujeres la colgaron para dividir. Es una lona gruesa, tosca, fea, sucia. Divide la parte de atrás donde están las camas y donde viven ellos, los vender, y la parte del frente que es donde atienden a los clientes, hay una mesa y listo. Santo remedio. Y la vida continúa y como le digo, esta chica es un primor. Es coqueta, es simpática, platica aquí, platica allá y va a la iglesia de vez en cuando. Y va a la escuela dominical de vez en cuando. Y a veces lleva también a su hermano, que es medio tonto, pero también es guapetón y es simpático y tiene ese tic con las chicas, ese detalle simpático, habla bonito. Y sabe qué, un día fueron a un baile. Acabaron con el baile. Los dos bailaban que daba gusto y de pronto ella se suelta y comienza a bailar con Peter y con otro y otro, y él con Geraldine y con la otra, y bueno, bueno, bueno. Pero todo aquello, cuando se enfrenta con los padres, es horrible. La madre es una mujer verdaderamente que parece una bruja y el esposo, el pa, como le llaman. Parece un ogro sacado de un cuento de Harry Potter. Es gigantesco, con unas barbas impresionantes. No habla, no contesta. Cuando alguien le pregunta algo, responde con algo que parece una grosería mal pronunciada. Bueno, bueno, bueno. Aún así, el negocio ahí va. Y sabe algo. Lo que poca gente sabía cuando llegaron es que son espiritistas. Poco después se sabría y comenzaron unos rumores porque, ¿sabe algo? Fueron cinco familias las que llegaron del este a este lugar y eran espiritistas. Y practicaban sesiones espiritistas, obviamente. Y la mejor de todos es Kate la bonita. Es estupenda para hacer todas estas cosas de sesiones para llamar espíritus. Y la que le ayuda es la bruja, la vieja. Aquella mujer de apariencia tan desagradable de pronto cae poseída por el espíritu al que están llamando. Y bueno, tiene un éxito tremendo. Inclusive, la chica, Kate, Katie, como también le llamaban, se hizo imprimir unos panfletos que ofrecían sus servicios porque, además de ser espiritista y poder contactar con los muertos, también podía curar todas las enfermedades que le pusiera usted enfrente porque era una profesora. Y así lo decía su panfleto, aquel que llevaba, y pegó por todas partes. Porque además, para abastecer su tienda, iban a diferentes comunidades de donde traían los productos y allá iba y pegaba su panfleto. Le iba bien. Claro que no está de más decir que alguien sospechaba que algo estaba raro, porque en más de una ocasión la vieron teniendo algo que parecía ser un acto impúdico con su hermano. Sí, así como se lo digo. Y entonces alguien cambió la historia y dijo que era su esposa. Pero originalmente dijeron que era su hermana. Y luego había otra cosa. Y es que esta chica en sucesiones espiritistas solía pregonar aquello del amor libre, de la libertad amorosa y hacer muchos disfiguros. Las damas de la sociedad de aquel entonces preferían no asistir con ella. Si alguien necesitaba una lectura psíquica o el contacto con algún espíritu se iban a otro lado, porque con ella, huy, eran raros. Pero además vivían en un lugar muy peligroso. Muy, muy peligroso. A partir de 1871 y en adelante, se comenzó a saber que habían desaparecido muchas personas en esos lugares. Muchas. No saben cuántas. Porque era muy fácil perderse. Verá. Si usted va viajando solitario, por una planicie, suena muy romántico, pero montado en un caballo puede haber desde serpientes, relámpagos que le caigan, lo asaltan, lo despedazan, le aparece un oso, cualquier cosa y lo mata. Y nadie lo va a encontrar. Y si es en invierno, mucho peor, porque puede quedarse ahí seis meses congelado y nadie va a saber que está ahí. Así es que bueno, sí, la gente se perdía todo el tiempo. Otros simplemente se iban de ahí y se iban a otro lugar y no había manera de contactarlos. ¿Por qué? Porque no había correo, porque no se sabía la dirección, porque ni siquiera sabían escribir. La gran mayoría de estas personas no tenían ni idea de cómo se escribía. Por lo tanto, si alguien se iba, se fue ya. Pero esto iba un poquito más. Iba un poquito más allá porque eran personas conocidas, ya era gente que vivía ahí y de pronto de alguna otra comunidad reportaban hacia acá que se había perdido alguien, que había sido visto por última vez saliendo de Fort Scott y que había tenido que pasar por el camino Osashi, ya no apareció de nuevo. Varias veces fueron allá a preguntar, porque obviamente los últimos que podían haberlos visto eran los Bender, pero ellos no sabían. Tomaban sus precauciones, ¿sabe? Y siempre que había alguna situación salía Pa con aquel fusil como de dos metros de largo y su apariencia y pues ya con eso bastaba. Pero ese año fue tremendo. En el 72 también. Varias personas. Por supuesto, había muchas personas que nadie sabía ni quién era. Y también había muchos forajidos que trataban de ocultar su identidad. Así es que salió de Fort Scott y nadie supo más. ¿Qué importa? Aquí el negocio iba bien. Iba bien por varias cosas. Primero porque, por un lado, Katie tenía buena reputación como psíquica, como espiritista, como quiere usted llamarla. Y con la ayuda de la bruja, peor. La gente llegaba. Pero también porque esta chica era muy buena para atraer clientes. Así que, a buena hora, se paraba en el camino y cuando veía venir a un solitario o jinete, lo llamaba. Le decía que viniera. Y claro, ¿quién no va a detenerse? Si esta criatura linda ahí parada a media calle y con la manita y el pañuelito haciendo así. Y se bajaba y platicaba y lo invitaba a comer. Avisándole que el camino es largo y faltaba todavía mucho y que probablemente le tomaría a la noche. Y es cuando más peligros hay. Les invitaban a comer y demás. Así es que de ahí era un buen negocio. Y fue entonces cuando desapareció aquel hombre. Todos lo vieron salir de Fort Scott. Llevaba a su nena, una nenita de dos años. Iba solo él con su nena. Iban hacia La Vete y nunca llegaron. Aquello fue muy triste porque solamente iban de traslado, solamente iban saliendo de Fort Scott para ir a La Vete. Era algo muy simple. No era algo importante, pero llevaba dinero. Así es que muy pronto comenzó la duda. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está? Un amigo suyo, el Dr. York, era un tipazo, un hombre muy dedicado. Pensó en buscarlos. Había tantos rumores. Se había dicho tantas cosas. De aquel camino debe de haber habido una banda de forajidos terrible. Este hombre era un hombre muy serio y no le tenía miedo a nada. Así es que montó su caballo y se fue. Era hermano del coronel York y también tenía otro hermano que era Edward, que también era un político importante. Era gente importante de aquel entonces, por lo que cabalgó hacia allá. Pero nunca regresó. Pasada semana o semana y media, cuando ya debería de estar de regreso con algunas noticias, no regresó. Entonces el coronel York, su hermano, reúne una tropa y se lanza a buscarlo. Y comienza a recorrer todo el camino, casa por casa preguntando, usted vio a mi hermano y diciéndoles cómo era y todo esto. Y por supuesto pasó por la casa de los Bender. Estando allí, lo atendió la madre, la cual por cierto fue muy grosera. Cuando él le preguntó acerca de su hermano, ella respondió con alguna leperada y que no sé qué y que no sé cuánto. Gente muy hostil. Es como los definió. Gente hostil. Después, cuando ya se iba, salió Katie, un caramelo, encantadora como siempre, a ofrecerle algo. Ella no había visto a su hermano, pero le ofrecía algo importante. Una lectura. Una sesión espiritista para contactarlo. Si es que está muerto, ella lo contactaría. Pero el coronel tenía que venir solo al caer la noche. El coronel York, seamos realistas, no era tonto. Y de inmediato intuyó que esta gente traía algo. Así es que prometió volver. Mientras tanto, fue al pueblo. En el pueblo habló con el jefe del pueblo, el hombre a cargo, el cual le refirió todo lo que pudo. Reunieron algunos papeles, hicieron una asamblea en donde se habló de los desaparecidos y de que deberían de revisar cada casa. Está bien. Vamos a revisar casa por casa. Esto lo planeó el coronel. Y lo planeó así porque intuyó que los Benders sabían algo y no quería que se echaran a correr. Por lo que organizó esta búsqueda para buscar en cada casa. Sin señalar a nadie, pero con la clara idea de que algo ocultaban. Así que comenzó aquello. Fueron a la casa. Dijeron que no sabían nada. Pasan los días y siguen sin encontrar nada. El nerviosismo va creciendo porque obviamente su hermano, el doctor, ya tendría que haber aparecido en alguna parte. Nadie sabe. Ha mandado gente más allá, más acá y nada. Y en eso aparece un hombre que viene de regreso del fuerte e informa que la casa de los Benders está abandonada. ¿Cómo? Sí, está abandonada. Y dejaron a los animales en el corral y en el granero ahí, abandonados, se están muriendo los animales. No hay quien les dé de comer. No tienen agua. Inmediatamente el coronel, junto con sus hombres y con un montón de gente, se va para allá. Y efectivamente aquello está vacío. En el interior de la casa están algunas cosas. Están los muebles, está ropa y algo ahí. Se ve que han salido con prisa, pero también se ve que tienen varios días de haber salido. Los animales en el corral y en el establo están famélicos y agonizantes porque no han bebido agua ni comido en varios días. Falta la carreta. Así es que eso les da una idea de que se han ido de ahí. Han huido. El coronel, que se la sabe de todas todas, viejo cazador, viejo trampero, viejo conocedor de estos territorios, ve las huellas de la carreta y ordena inmediatamente que la sigan. No ha llovido, por lo tanto son visibles. Deberán seguirlas. Acto seguido comienzan a revisar. Dentro de la casa. Es extraña esta casa. Cuando quitan la lona que divide los dos espacios, ven que hay algo en el piso y de ese algo emana un hedor muy desagradable. El coronel sabe cuál es ese hedor. Lo olió en la guerra y sabe que es el olor a muerto a cadáver. Ordena que se abra aquello y cuando se abre inmediatamente pueden ver que ahí hay un sótano. Es una trampa, de hecho. Estaba claveteada, pero cuando la quitan se ve que es una trampilla, una esclusa que se abre y se cierra normalmente porque la habían clavado no lo sabe. Pero al asomarse ahí dentro se percatan que el olor es increíblemente fuerte y al bajar un quinqué para observar dentro aquello es horrible, oiga. Ahí dentro hay un montón de sangre. Las paredes de ese sótano que no es muy grande, es un sótano pequeñísimo y apenas de un metro ochenta de altura. Es más como un hueco abajo de la casa que tiene una loza de piedra abajo, una piedrota ahí que es lo que le da la firmeza, pero las paredes y todo está salpicado de sangre y hay fragmentos de cuerpos. Cuando se asoman bien obviamente distinguen que eso es un brazo, una pierna, una mano, un pedazo de otra cosa y vaya, son humanos, no hay duda. Aquello se pone muy tenso, por lo que entre todos estos hombres que han llegado levantan la cabaña y la quitan y empiezan a excavar buscando más, pero ahí no encuentran nada. Vaya, no hay ningún cuerpo ahí más. Pero entonces deciden comenzar a caminar alrededor y como ya le digo el coronel es muy avispado y se da cuenta que donde están los manzanos, la huerta aquella que han sembrado, se ve removida la tierra y por supuesto uno de los vecinos dice que siempre veía a las mujeres trabajando hasta muy entrada la noche, que eran gentes de trabajo de lo mejor porque sin importar la hora, ellas estaban en la huerta moviendo tierra y acomodando aquello y por supuesto que le cae el 20 a rascar ahí. Llegan con una especie de espada y empiezan a clavarla. Se va para adentro. Rasque. Empiezan a rascar y oh sorpresa, lo primero que encuentran el cuerpo del hermano, el doctor está ahí. Boca abajo, desnudo, apenas lo cubrieron un poco. No tiene ninguna pertenencia, encima no hay nada. En el interior de la casa lo único que han encontrado es un pequeño camafeo, una especie de relicario que era de él. Así que algo no está bien. Cuando sacan el cuerpo y lo ponen sobre una mesa y con la luz de una lámpara pueden ver el daño fue masivo, lo golpearon en la cabeza con algo desde la parte de atrás, le han fracturado completamente el cráneo y luego lo han degollado. Es terrible. Después siguen rascando. Alguien grita en el pozo y cuando van al pozo hay restos humanos en el pozo. Acá en este otro pozo y cuando van allá al otro pozo también hay restos humanos y conforme van rascando siguen apareciendo cosas y entonces viene corriendo uno de los miembros de la policía de aquel entonces que informa que algún tiempo atrás habían encontrado un cuerpo en el río que quizá por allá haya algo más y también van al río y empiezan a buscar y bueno, encuentran cuerpos. En total 11 cuerpos completos. Bueno, no muy completos. Fragmentos. Les habían sido quitados fragmentos pero también encuentran el cuerpo del papá. Lo mismo, lo habían matado dándole un severo golpe en la cabeza con un martillo y luego lo habían debollado. Le faltaban algunos trozos de las piernas, de la espalda y junto a él el cadáver de la niña. La pequeñita Mary Ann de 18 meses estaba muerta junto a él. No había sido herida, no la habían lastimado. La habían sepultado viva. Había evidencia de que se había intentado mover probablemente ahí. La habían cubierto y al empezar a asfixiar se había intentado arañar. Había arañazos, había intento de escape pero no la habían ni siquiera habían tenido ese cuidado. La habían sepultado viva. después aparecieron más restos y se dieron cuenta que algunos de los cuerpos habían sido desollados, otros cuerpos habían sido mutilados sin fragmentarse, es decir, que los habían cocinado. Probablemente. El horror fue creciendo y entonces llegó toda la turba. Llegaron personas de todas partes, periodistas de lugares tan lejanos como Nueva York, como Washington DC que llegaban a tomar fotos y la gente empezó a robarse pedazos de la cabaña, a arrancarle trocitos, a meterse a ver qué. Apenas pudo el coronel recuperar los martillos que encontró y algunos objetos, entre otros un cuchillo con el que evidentemente habían cortado. Pero de estos tipos nada. La gente que mandó a buscarlos encontró la carreta, abandonada y con unas recuas casi muertas. Uno de los animales de tiro estaba muy lastimado. Por eso habían abandonado aquello. Se dio la voz de alarma. En total se recuperaron trozos de cuerpos que podrían corresponder a unas 21 personas. Pero no quedaba claro porque algunos fragmentos no pudieron ser ligados o por lo menos había esa suposición. En realidad en la zona se habían perdido apenas en tres años más de 70 personas. La búsqueda entonces iniciaba. ¿A dónde habían ido? Se hicieron dibujos, se obtuvo una fotografía que no es la que se presenta porque esa era una empresaria de Colorado, la que todo el mundo tiene es una Kate Bender que no era la asesina sino una empresaria de la que se sospechaba que podía ser pero en realidad nunca se comprobó nada. El hecho es que la búsqueda va y encuentran que unos subieron a un tren en un lugar, otros a otros y así fue. Fueron siguiendo los pasos pero entonces se dieron cuenta de un detalle el viejo Pa y Ma se habían ido hacia la región prohibida más allá de la frontera ingresar allá solamente sería con el ejército y a pesar de que el coronel regaló una recompensa enorme nadie la reclamó. La búsqueda incluía más de 100 cazadores personas dedicadas a buscar pero no oficialmente no los encontraron. En cuanto a la chica y John había un problema y es que sí se pudo rastrear para empezar no se llamaba John Bender se llamaba John Gerhardt y era inmigrante. En cuanto al viejo Pa ese era un sujeto de apellido Flickler que había llegado también era inmigrante y probablemente era de algún país del norte no solamente no era alemán sino que probablemente haya sido de los países bajos o de Dinamarca de alguna región de esas. Ese sí era inmigrante y había entrado años atrás tenía un historial de delincuencia tremendo. Y en cuanto a Ma primero no era alemana en realidad era del norte de Estados Unidos cerca de Canadá ahí había nacido hablaba perfectamente inglés solo que fingía no hablarlo su nombre era Elisa no era Kate y era conocida porque había tenido un primer matrimonio en donde había procreado doce hijos de los cuales no se sabía mucho lo que hacía pensar que había acabado con varios de ellos y es más es muy probable que también hubiera acabado con el marido porque se había vuelto a casar poco después de la muerte del marido con un tal Davis que también murió era buscada por la policía por esas muertes extrañas y no solo por esas sino por otras dos o tres así es que cuando comienzan los vínculos y se dan los reconocimientos de donde venía cada quien les cae el veinte de que estos no eran simplemente tipos extraños que vivían en una cabaña sino que era una familia de asesinos en cuanto a la chica la chica era hija de la mujer pero no del hombre y por supuesto que no era hermana de John y estaban casados supuestamente por la ley de la naturaleza pero ella además al practicar el amor libre solía también practicar la prostitución y obviamente en ese negocio los clientes llegaban solos y nunca volvían a salir pero no las lograron capturar ahora ¿cómo operaban? simple esta chica preciosa este bombón que se paraba en el camino atraía a los viajeros solitarios cansados con frío con hambre de pronto encontrar un lugar en medio del camino con un letrerito que dice tienda con una mujer mayor que está cocinando algo con un bombón que te recibe muy amablemente y luego aparecía John Junior el chico que también era muy amable y se hacía cargo de los caballos los llevaba al granero ahí para atenderlos darles de comer y aprovechaba para revisar las alforjas ver qué llevaban si llevaban una carreta ver qué habían en la carreta de tal manera que supieran si valía la pena o no y entonces regresaba dentro de la cabaña había una mesa muy cerquita de donde estaba la lona que dividía el espacio privado del espacio público siempre al huésped seleccionado se le sentaba ahí en la silla que estaba pegada a la lona y por supuesto se le servía una cena aquel sujeto comenzaba a comer tranquilamente mientras que Katie la hermosa Katie le hacía la plática ¿a dónde vas? ¿de dónde vienes? ¿vienes con alguien más? ¿vienen más viajeros? ¿quieres que preparemos más cosas? y una charla de lo más agradable que obviamente servía para distraer a aquel pobre diablo que inesperadamente recibía desde la parte de atrás en la lona aquella un tremendo martillazo en la cabeza porque ¡pa! el viejo aquel que parecía un gigante estaba escondido ahí y sin que nadie avisara nada de pronto golpeaba la cabeza del huésped aquel y acto seguido Ma era la encargada de cortar el cuello abrían la puertita lo arrojaban adentro para que ahí se desangrara y ahí terminara sus días acto seguido al caer la noche a trabajar en la huerta por supuesto ¿y qué consistía el trabajo? pues en sacar el cuerpo el problema es que muchos de esos cuerpos estaban cortados por lo que se cree que parte de la comida que se servía en el día era la de aquellos que habían caído ahí ahora no todos fueron sepultados ahí se cree que estos que enterraron ahí era por la urgencia porque les dio flojera porque hacía frío pero muchos otros serían arrojados allá lejos los echaban a la carreta y los llevaban allá donde los animales se encargarían de dispersarlos porque a unas millas de ahí había una pequeña región boscosa en donde fueron encontrados numerosos huesos que nunca supieron de quién eran así es que el número exacto de víctimas era imposible de saber pero no todos murieron porque eso sí algunos no se sintieron cómodos cuando entraron eso de que te siento junto a esta lona y no sé lo que hay atrás a más de un pistolero no le gustó y se levantaron y se cambiaron de lugar y entonces fueron no tan bien atendidos varios testigos aseguraban que cuando se sintieron incómodos y se cambiaron de lugar la vieja los insultó y no les quiso servir de comer y aquella chica escultural dejó de ser amable así es que simplemente se salían pero durante otra de las revisiones se pudo detectar que en las paredes de la cabaña había muchos agujeros de bala lo que hacía pensar que aún heridos muchos de aquellos valientes sacaban el arma y disparaban aunque ya heridos de muerte no le atinaron a nada la búsqueda siguió por supuesto y hubo varios momentos en los cuales se aseguraba que fueron capturados se dijo que durante un juicio en la ciudad de Nueva York aquellas mujeres eran las asesinas pero después se demostró con testigos que no había forma de saber si eran o no porque de 14 testigos 7 dijeron que no eran y 7 dijeron que si eran pero a la hora de los hechos se pudo comprobar que ni habían estado ahí ni conocían a nadie y que tenían una historia muy sólida en otra región después se dijo que el viejo había sido capturado pero antes de que lo pudieran identificar se había cortado o se había suicidado después se dijo que las mujeres lo habían matado al viejo y que su cuerpo había aparecido flotando en realidad ninguna de esas historias se pudo corroborar y hasta hoy el caso de los Bender sigue siendo un caso no resuelto porque nunca se capturó a nadie aunque también hay quienes aseguran que sí y que no sólo los capturaron sino que bueno si usted es el hermano del doctor al que encuentra muerto asesinado mutilado junto con otros 20 cadáveres y de pronto sus hombres le avisan que ya los capturaron a los asesinos a los cuatro Bender y usted no tiene piedad para nada participó en las guerras indias quemó aldeas y todo aquello ¿qué esperaría que hiciera? que los llevara con las autoridades y les dieran ahí un castigo o algo nada una versión no confirmada asegura que pocos días después del hallazgo de los cuerpos los cazadores de recompensa se encontraron a los cuatro el coronel llegó y dio las órdenes pertinentes a la hija la quemarían viva sí a la hermosa Katie había que quemarla enfrente de ellos después a este lo van a dividir en fragmentos a ella la van a colgar y a él al gigante bueno a ese habrá que hacerle alguna fechoría peor y nunca se dijo que fue lo que le hicieron el caso es que los habrían acabado desperdigado en fragmentos pequeños para que los comieran los animales y así nunca fueran hallados y su memoria simplemente fuera la de unos asesinos decrépitos perversos antropófagos y claro en cuanto a la hermosa Katie y sus pósimas y todo aquello queda muy claro que nunca curó a nadie si podía o no contactar con los muertos probablemente le habrían contactado todos los muertos que dejó ahí sembrados y no habría sido agradable eran regiones muy peligrosas por eso cuando ve uno series de televisión como la pequeña casa de la pradera algo no embona muy bien vivir en aquellos territorios era una amenaza de muerte constante prueba de ello es la familia Bender también conocida como la familia sangrienta o el medio acre del infierno usted que pensaría al respecto muy buenas noches y que descansen en paz la familia no en paz no en paz Gracias por ver el video.